La Noria Ciudad Fernández La Noria Ciudad Fernández Los invita este primer de mayo a su gran jaripeo baile de aniversario En Sochar el Gran Chaparral Desde las 2 de la tarde donde se presentan Las mejores ganaderías del estado potosino Rancho Los Reales Pagada por los hermanos Chuy Trejo y Luis Trejo de La Noria Rancho El Mesquite Pagado por Manuel Torres de La Noria Rancho Alegre pagado por Isaías Hernández El Vampis de La Noria Rancho La Encantada pagado por Rafael Salazar Y el Güero Eligio de La Noria Rancho La Santa Cruz pagada por Miguel Sánchez de Cañara Verde Y Gabriel Martínez Hernández que radica en Atlanta Rancho Los Despiadados de San José de Gallinas Pagadas por José Luis Banda El Colega de La Noria Y Ramón Morales El Camay de La Noria Rancho La Santísima Muerte de La Chiquita Pagada por Leónel Pérez Rancho La Huerta pagada por Jorge Hernández El Cocas de La Noria Y Alejandro Hernández de La Noria Los toros se sortean al centro del ruedo Para los siguientes cinetes El Negro de Aquismón pagado por Alfredo Madrigales de La Noria Luis Alvarado de Veracruz pagado por César Madrigales de La Noria Simitrio Don Juan pagado por Miguel Espíndola Junior Vito Ruiz pagado por Porfirio Vadillo de La Burbieja Miguel Ruiz pagado por Alejandro Villanueva de La Noria Martín Segura pagado por Rodolfo Rosas de La Noria Manuel Lara pagado por Basilio Trejo El Taller de La Noria Antonio Juárez pagado por Rubén Guerrero Gregorio Villanueva pagado por Pedro Morales de Tecomate Guadalupe Colunga pagado por Alfredo Martínez El Pini de Solano Miguel González pagado por Raúl Hernández de La Burbieja Rodrigo García pagado por Rogelio Solano de La Noria Johnny Robles pagado por José Alvarado El Melo de La Noria Pedro Padrón pagado por Abel Basoria de La Noria Jorge Rojas pagado por Sergio Castro El Tequila de La Noria Alfredo Suárez pagado por Jorge Medina de La Noria Adrián Suárez pagado por César Agundis Eduardo González pagado por Eduardo Morales de La Noria Además montas estilo Tierra Caliente Que presentan los Andarigos del Naranjo El Güera de Tlatica pagado por Rogelio Olvera El Mochillo de La Noria Cachorro del Salto pagado por Edgar Méndez de San José de Gallinas El Jaifi de La Libertad pagado por José Trejo El Chonito de La Noria El Ojos del Estado de México pagado por Mario Medina Matías Untiberos pagado por Felipe Castro de La Noria Sin faltar La More Vázquez en un torazo sorpresa Pagado por José Dianas de Santa Isabel Ternas participantes para este evento Brian Hawái de Tamaulipas pagado por Mario Salazar de La Borbieja Villa de Reyes de Carlos Moreno pagado por Jorge Morales García Laguna de Santo Domingo pagada por Ana María Trejo de La Noria El Ujo de Agua de Cerritos pagado por Miguel Espíndola Zaragoza pagada por Jorge Morales García de La Noria Allende pagada por Arturo Morales El Prieto de La Noria Y para la seguridad de los cinetes Estarán los lazadores Los Zurdos de Catarina pagado O Roberto Villanueva de La Noria Y para este gran evento no podían faltar Los grandes animadores como el Vampis de San Luis Pagado por Julio Guerrero de La Noria Y Antonio Piña de La Reforma El Teniente pagado por Jaime Guerrero de La Noria El Vaquero Baby pagado por Roquello Olvera Juárez Y el puertero es Valentín Padrón Pagado por Andrés Castillo de La Noria Los jueces Javier Ontiveros y el Kerreque Pagado por Alberto Hernández que radica en Indiana Los premios a la mejor monta de la tarde Tres mil pesos pagados Por Felipe Aguilar de Lojo de Agua Seco La mejor terna dos mil pesotes pagados Por Jesús Grimaldo En Esparramadas Y no podía faltar La chica sexy A que baile mejor se le estará premiando Con dos mil pesos Mil pesos y quinientos pesos Premios pagados por Jorge Castillo de La Noria Y Santiago Rucha Además Mr. Fritanga se estará regalando papas pagadas por Salvador Guerrero Y Manuel Guerrero de La Noria Habrá paletas para los niños pagadas por Jocelyn Hernández de Houston, Texas Patrocinadores de este evento Juan Medina de La Noria Rosalío Alvarado El Picho de La Noria Manuel Torres de La Noria Fernando Trejo, El Chin de La Noria José Hernández, El Charigüeya Rubén Madrigal, Esquerradica en Florida Ay, cuando acabe el jaripeo Lo invitamos a que te quedes a bailar Donde llega Por primera vez desde Ojinaga, Chihuahua Nada menos que el campeón de campeones ¡Polo Urias! Sí, ¡Polo Urias! Sabes, vida mía, porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Además, los caciques de San Luis Diosito, tú que me miras Con el corazón herido Y por si fuera poco, Grupo Los Ávila de Mesquiti Este evento es patrocinado por la raza que radica en la Unión Americana Habrá estricta vigilencia Este es un evento transmitido en vivo Así está, no falte Gracias por su preferencia